¡Viva el cante y los que entienden! ¡Cállate, chalao! Que me parece mentira lo que tú has cumplido. Así se dice. Sí, señor. Que me parece mentira lo que tú has cumplido. ¡Viva el cante y los que entienden! ¡Viva el cante y los que entienden! ¡Vocho, Diego! ¡Qué bien la hace sonar cuando tienes las manos calientes!